Bienvenidos a los apuntes del profe Causán, esta vez en un nuevo video tutorial y aquí vamos a aprender el proceso para formular correctamente estrategias. Vamos pues. Entonces, en el video tutorial anterior estuvimos mirando las opciones estratégicas y llegamos al tamizaje final, en donde eliminamos todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tuviesen verdadero para trabajar la DOFA estratégica. Entonces, ¿cómo formular una estrategia? Recuerden primero que para formular estrategias debemos tener insumo que nos permita utilizar las fortalezas para aprovechar oportunidades. Otros insumos que nos permitan utilizar esas fortalezas para protegerse de las amenazas que el medio externo nos está avasallando. Luego, fortalecer las debilidades para mitigar las amenazas y después fortalecer las debilidades para aprovechar las oportunidades. Esas son las mejores combinaciones que podemos hacer para generar estrategias que le sirvan a la empresa. Ahí tendríamos la mejor herramienta para hacer una matriz DOFA estratégica excelente. Viene la otra pregunta, ¿qué es estrategia? Pues bien, una estrategia es aquella decisión general tomada en base de una matriz DOFA, que establece la orientación de situaciones predecibles de una organización y que son viables en el contexto en el que fueron analizadas. Pero, ¿cómo se formular una estrategia? Para formular una estrategia y que esa estrategia cumpla lo que necesitamos en prueba de la empresa, hay que tener en cuenta. Primero, ¿qué factor interno se involucra? ¿Qué factor externo impacta la empresa? ¿Qué se pretende lograr a crear esa estrategia? ¿Qué debemos hacer para lograrla? ¿Y qué efecto futuro podría tener? Además de eso, tenemos que cumplir unos requisitos básicos para formularla de forma correcta. Y entonces, una estrategia debe ser coherente con la cultura corporativa. Recuerden que la cultura corporativa tiene cuatro elementos indispensables. La visión, la misión, los principios y los objetivos corporativos. Después debe iniciarse con verbo en infinitivo. Luego, tener en cuenta que debe ser un concepto general, bastante abstracto, pero sin perder el objeto social de la empresa. Y por último, debe ser realizable. Y aquí, un ejemplo de cómo redactar una estrategia para una empresa de servicio educativo. Simple y sencilla. Incursionar al mundo global implementando cursos virtuales. Y aquí las referencias. Nunca olviden este punto. Siempre reconocer el crédito a aquellos autores que nos han servido de apoyo. Y hasta aquí los apuntes del profe Cousan. Nos vemos en el siguiente tutorial. No olviden darme un like si esto les ha gustado. Gracias. 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 Gracias.